vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk magic está en serios problemas al menos su formato estándar que está completamente loco y destruido por culpa de unos pequeños ratones quien iba a decir hace unos meses que unos pequeños ratones y van a volver loco el formato hasta el tal punto de que prácticamente está injugable no es divertido está todo súper radicalizado súper extremo o sea decir o ganas a los ratones o no puedes jugar entonces todo está orientado hacia ellos mucha gente dice nada pero eso es porque no sabéis montar el mazo porque no sabéis jugar no 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 es una cuestión de que no se puede jugar directamente porque si te están ganando en el segundo turno o en el tercer turno ni siquiera has llegado a empezar a jugar tu partida es algo que no debería pasar en un formato como estándar que además está pensado y diseñado para nuevos jugadores jugadores toda la vida partidas más más normales digamos que esto no sea una locura no de de primer segundo tercer turno y se acabe la partida sin haber prácticamente interactuado y ese tipo de cosas no y os voy a mostrar precisamente un torneo del fin de semana pasado por de magic online un standard challenge que es un torneo así relativamente importante en el que la gente va a tope no y que y que nos va a mostrar un poco la situación actual porque mucha gente dice es una vez que no sabéis jugar no sabéis montar los mazos en el en en magic arena pasa eso porque jugáis al mejor de una partida es cierto que yo siempre juego en magic arena y siempre juego al mejor de una partida y no tienes acceso al banquillo no tienes esa segunda tercera partida yo tengo mis motivos para jugar al mejor de uno al igual que el otro 90 por ciento de los jugadores de magic arena que juegan el mejor de una partida prácticamente nadie juega al mejor de tres y la gente que dice no es que al mejor de tres partidas no hay esos mazos rojos agresivos de ratones porque 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 no porque hay banquillo entonces sí sí pero si la primera partida ya te han ganado los ratones de las dos siguientes sólo tienen que ganar una más y ellos también llevan banquillo para fastidiarte es decir yo sabía ya que esto era así vale sabía que el problema el problema seguía existiendo en el mejor de tres partidas vale en magic arena igual tú juegas al mejor de tres partidas y el problema estaba igual ahí porque lo he podido verlo he podido probar y jugar y en otros formatos también magic físico o en magic online vamos a ver este top 8 de bueno el top 8 podríamos ver el top 20 pero vamos a ver este standard challenge algunos de los mazos que nos vamos a encontrar vale el ganador fue un mazo de una roja agresiva en este caso lleva un pequeño splash verde se están jugando bastante las las barajas rojas agresivas con el talento verde que pone contadores más uno más uno pero luego nos encontramos lo típico nos encontramos los ratones no que son como la punta de lanza de estos mazos vale los tres ratones típicos muy habituales en ellos y luego otras criaturas que se aprovechan de lanzar varios hechizos o de hacerles objetivo o de lo que sea no típicas cartas típicas cartas que hemos visto verlo de piel de serpiente para proteger a las criaturas lo que sí que ha ocurrido es cierto es que se ven menos líneas místicas de la resonancia vale y yo os digo una cosa que digo mucho también en los directos que intento explicar a gente que no es que el mazo sea mejor con línea mística la resonancia es que es más injusto no deja jugar hay partidas que son 100% aleatorias que si el rival te sale de línea mística ya de primer turno o dos líneas místicas de primer turno un bicho y lo dopa ya prácticamente te ha ganado en ese segundo turno te puede ganar el segundo turno perfectamente no ha habido partida no ha habido juego no ha habido interacción ni al que ha ganado ha jugado ni el que ha perdido ha jugado ninguno de los dos ha jugado a magic no digo que sea mejor ya ha habido otras provisiones en magic a cartas que no eran buenas si la línea mística de la resonancia tampoco es que sea tan buena si tiene un defecto poderosísimo pero es una carta que pierde el mazo te matan la criatura y se acabó ese tipo de cosas es cierto que se puede combatir el problema no es que el mazo sea invencible no es invencible se les puede ganar el problema es que no se juega a magic ninguno de los dos jugadores está jugando y está dañando el formato y está dando a la diversión y la gente está cansada y no quiere jugar esto está cansada está harta de jugar este formato loco en el cual las partidas acaban en el segundo o tercer turno o bien porque te matan porque te pegan de 30 en el tercer turno o bien por todo lo contrario le matas sus dos primeras criaturas no tiene más y se acabó la roja vale bueno roja verde como digo ganadora del challenge la segunda braja o qué casualidad otra roja vale lo mismo con los mismos 12 ratones mismo listado prácticamente si no es idéntico es casi es muy parecido casi idéntico no con sus dopadores para las criaturas se han adaptado estos mazos y ahora veis que llevan choques el que ganó incluso llevaba el torch de tower no me acuerdo cómo será en español esta carta incendiar la torre no en español llevan removals cada vez más removals de base porque llevan removals y llevan protección porque los otros mazos han adaptado a ellos entonces llevan muchos anticriaturas vale pues que se meten velo de piel de serpiente para protegerse que llevan en el mirror match vale hay muchísimos mirror match ratones contra ratones que haces pues te metes chispas para matar sus ratones lo ha hecho lo ha hecho el primer jugador lo ha hecho el segundo jugador de acuerdo igual con sus choques para matar criaturas pequeñas su velo de piel de serpiente para proteger sus criaturas y veis lleva link keepers talent el talento verde no lleva línea mística de resonancia el tercer mazo uy anda el tercer mazo en best of three no hay ratones es que estoy cansado de leer esos comentarios en los vídeos y en los días de los directos de la gente no al mejor tres partidas no pasa esto toma primer puesto segundo puesto tercer puesto los tres mazos de ratones agresivos rojos bueno y este el tercero si lleva la línea mística la resonancia que como digo yo creo y además se puede comprobar se puede ver viendo muchos mazos muchos torneos etcétera etcétera que las versiones sin línea mística de acuerdo que llevan un poquito más de versatilidad un poquito más de protección con velo de piel de serpiente con choques o con incendiar la torre vale son un poquito mejores yo creo estas versiones porque pueden sobrevivir a lo que el rival te haga y tienen mejores banquillos al llevar verde o al llevar otro color básicamente tienen cartas contra cementerios tienen cartas contra criaturas molestas contra encantamientos se pueden pueden permitirse otro tipo de cosas vale en cambio las versiones con línea mística de resonancia es cierto que son mucho más directas mucho más claras en su estrategia y si algo falla el mazo en general falla por completo y pierde la partida no llevan una cantidad de criaturas normalmente más pequeña aunque éste lleva un montón de criaturas la verdad pero si les matas esas dos o tres criaturas fácilmente no van a tener mucha respuesta no llevan choque no llevan nada para matar las criaturas del rival vale por tanto van indefensas contra criaturas y van indefensas contra anticriaturas entonces son pero claro a cambio la línea mística ya digo que no hace que el mazo sea mejor sólo hace que sea más injusto porque no va a haber partida bien que nos encontramos luego en el resto de mazos todos los mazos que no son rojos agresivos ya sea roja verde mono roja roja negra no por ejemplo la anterior roja negra no era la versión con que lleva negro también lleva verde no si también llevas plas verde llevas plas verde supongo por alguna carta de banquillo es que no me impuesto a mirar todos los listas de todos los mazos no para qué lleva el verde entonces lleva algo verde base no lleva nada verde base lleva el desmantela picnics que tiene la parte de aventura que es verde que no juegas nunca y por eso dice bueno como no me cuesta nada meter estas montañas que además dan verde pues mete estas montañas que dan verde igual que llevas estas montañas que dan negro por si alguna ocasión te da por jugar el dónde está dónde está el bicho este el caballero el humano soldado este que sacrifica que pero para hacer el daño vale lleva la tierra roja queda negro y la tierra roja queda verde por si en alguna ocasión en una década 100 partidas llegas a jugarlo como digo el resto de mazos que vas a encontrarte siempre en todos los eventos en todos los torneos en las ligas etcétera etcétera va a ser la antítesis de lo que hemos visto antes mazos que llevan todo removals no 4 get lost parting gas lay down arms o sea fijaos la la barbaridad de anticriaturas que llevas la única forma que tienes de parar este tipo de mazos 4 caídas solar o sea una barbaridad un repertorio de anticriaturas absolutamente absurdo y luego además 4 bezas o sea ganar vidas ganar vidas ganar vidas o sea y es la única forma de poder frenar esos mazos rojos agresivos luego tenemos las golgari negras verdes que qué es lo que llevan pues poco más o menos lo mismo más removal 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 y luego además incluso coacción la coacción es buena contra esos mazos rojos porque les quitas los dopadores y si no tienen dopadores hacen mucho menos daño luego en el quinto en el sexto puesto nos encontramos otra golgari muy parecida vale con el pack este de removals variado vale y además cuatro coacciones me llama mucha atención que se estén jugando cuatro coacciones y habla mucho de que el formato está loco está loco porque la coacción de base es bastante rara luego ya en la séptima oposición nos encontramos a daniel acos daniel acos me suena me suena de mi canal de haberlo visto en algún comentario de vídeos de youtube o en algún directo lo que sea creo que es español me suena o español o de habla hispana el caso es que me suena daniel acos haber haberlo visto por mi canal alguna vez si es él un saludo y si no es él pues bueno pues es ya está lo he dicho vale otro mazo rojo verde esta es versión verde como los que hemos visto en el puesto 1 y en el puesto 2 pues en el puesto si había otro y en el puesto 8 y otro o sea que cinco mazos del top 8 del estándar challenge del pasado fin de semana son mazos rojos agresivos de ratones ya sea la versión con verde la versión súper agresiva de línea mística de la resonancia o esta última versión que es con blanco no esta es la versión con blanco de encantamientos los encantamientos le dan mucha pegada y además le dan roba cartas y además le dan protección que es a lo que iba carta de protección le da más versatilidad al mazo y luego le da un banquillo mucho más interesante porque el banquillo le da removal vale le da quitacartas bueno quitacartas más que quitacartas la disrupción con el la invasión de govacán resting peace contra cementerios le da otras opciones en el color blanco y es otra versión simple pero qué es lo que ocurre ratón 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 los 12 ratones que como podéis ver los cinco mazos del top 8 rojos que había llevaban y luego hasta el top 20 bueno si veis el top 64 la verdad es que está plagado de mazos de estos agresivos rojos que yo creo que ya habría que llamar los rojos de ratones básicamente con una es plaza otra cosa es plaza verde es plaza blanco es plaza negro pero es un mazo rojo de ratones con una u otra cosa y luego ya en el puesto 9 nos encontramos el primer mazo de dominio de domain bueno pues esto no es un formato sano de acuerdo ni en el mejor de una partida ni en el mejor de tres porque esto es el mejor de tres partidas es magic online o sea nos hemos salido de magic arena que mucha gente lo critica porque hay muchos poderes casuales nos hemos salido del mejor de una partida porque mucha gente lo critica porque dicen que es muy random porque no hay banquillos y no hay tres partidas y luego llegas al best top 3 maravillosísimo del magic online maravillosísimo y te encuentras el mismo el mismo percal la misma situación que en magic arena al mejor de una partida o incluso diría que peor con cinco barajas en el top 8 cierto con pequeñas diferencias pero todas con los 12 ratones que os estaba comentando no además de la del monasterio y el pajarillo el slick soft soft el creído de los tiro gráciles que vayan hombres cada vez son más complicados los nombres y luego los dopadores monstruos rage llevan todas vale y luego luego de aquí ya hay más variedad en el tema de los dopadores o de los removals que suelen llevar pero bueno y así todos los torneos en todos los formatos en todos los eventos y en todas las plataformas ya sea físico ya sea digital online ya sea magic arena al mejor de una partida o el mejor de tres hace unos días dijeron a lo mejor prohibimos el la línea mística de la resonancia que es que es muy buena en el mejor de una partida en magic arena y todo lo demás o sea estáis viendo los torneos cómo están a mí ya pues he puesto aquí sé que mucha gente está de acuerdo conmigo pero hay un pequeño grupo de gente que no que está en contra de lo que yo estoy diciendo pero aquí tenéis las pruebas o sea no necesito más pruebas aquí está demostrado lo que yo estaba diciendo y que veáis que esto no puede ser y esto no es ir así ya me explayado espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego